¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. La semana pasada fue invitado a participar en una mesa redonda denominado El papel de los Estados Unidos en los temas de seguridad nacional en el mundo, dentro de las actividades que realiza el Proyecto Truman de Seguridad Nacional en el marco de la Convención Nacional Demócrata, en la cual Hillary Clinton fue designada candidata a la presidencia por ese partido. Más allá de mi participación en dicha mesa de discusión, quiero contarte sobre la experiencia de formar parte de este evento y de los líderes sociales y políticos con los que tuve oportunidad de platicar e intercambiar ideas. Con Dolores Huerta, líder migrante de derechos civiles y de las personas más allegadas a César Chávez, la latina más importante sin lugar a dudas apoyando a la candidatura de Hillary Clinton. El reverendo Luis Cortés, quien realiza trabajo comunitario construyendo escuelas y es defensor de los derechos humanos. La reverendo Bonnie Camarda, defensora de los derechos humanos con especial énfasis en jóvenes y niños. El congresista Luis Gutiérrez por el estado de Illinois, es una de los principales promotores de la reforma migratoria. El reverendo Jesse Jackson, líder y activista histórico de derechos civiles y probablemente después de Martin Luther King, uno de los líderes afroamericanos más importantes de Estados Unidos. Jesús García, candidato a la alcaldía de Chicago, no ganó, pero se convirtió en un líder nacional progresista y evidentemente es oriundo de México. Tuve la oportunidad también de escuchar una conferencia en la que participaron los alcaldes Greg Staten de Phoenix, Bill de Blasio de Nueva York y James Francis Kenny de Filadelfia, en la cual hablaban de forma positiva sobre lo que la migración ha aportado a sus ciudades. Además, tuve la oportunidad de ofrecer una entrevista a Juan Carlos López de CNN, en la cual expuse el motivo de mi visita dentro de la Convención Demócrata. Aproveché para entrevistarme con la cónsul de México en Filadelfia, Alicia Kerber Palma. Durante la mesa redonda en la que participé, tuve la oportunidad de intercambiar opiniones sobre seguridad nacional con el contralmirante Mike Smith, quien es un alto ejecutivo de una empresa de tecnología de información en Virginia del Norte, con Marcus Roberts, director de proyectos internacionales en UGOV, empresa de investigación de mercados digitales, con Bishop M. Garrison Jr., graduado de la Academia Militar de West Point. quien sirvió en la guerra de Irak y fue condecorado con dos estrellas de bronce. Actualmente es consejero adjunto de Seguridad Nacional para la campaña de Hillary Clinton y con Lee O'Neill, director ejecutivo de asuntos políticos y legislativos del Centro Truman y del Proyecto Truman de Seguridad Nacional. Fue un diálogo enriquecedor en el cual dejé claro que el papel de México y Estados Unidos debe ser el de colaboradores en lo que corresponde al tema de seguridad nacional. Para finalizar, tuve reuniones de trabajo con el abogado José Sánchez, así como con Greg De Shields, director ejecutivo de Philadelphia Diversity, agencia del Buró de Convenciones de Filadelfia, encargado de atraer eventos y convenciones multiculturales a Filadelfia, especialmente al Centro de Convenciones. Platiqué también con María Quiñones Sánchez, concejal de Filadelfia, la única latina en el cabildo de la ciudad, activista puertorriqueña aliada de la comunidad migrante. Con Javier Palomar, ex presidente de la Cámara Hispana Nacional de Comercio, le comenté sobre la Ley de Zonas Económicas Especiales y la importancia que tiene esta para México, así como con Jennifer Rodríguez, presidenta de la Cámara Hispana de Comercio de Filadelfia, con la cual hablé sobre la promoción comercial básica entre Filadelfia y Monterrey y algunas otras ciudades de México. Para finalizar esta videocolumna, quiero expresar mi opinión sobre lo ocurrido respecto al tema de la comparecencia del exgobernador Rodrigo Medina y cómo ésta fue aplazada debido a una suspensión provisional conseguida por el Juzgado II de Distrito de Nuevo León. Más allá de que Rodrigo Medina tenga derecho a defenderse y usar todos los recursos legales para ello, hay que reconocer que el hecho de que esta comparecencia se posponga daña el humor social de la sociedad neolonesa, que exige que los acusados, como el caso del exgobernador, enfrenten a la justicia. Hay que estar muy atentos a que el proceso se lleve debidamente y a que la autoridad esté atenta y no se cometa ningún error procesal. Mientras tanto, no podemos escapar a la realidad de que en la opinión pública queda un amargo sabor de boca. Sin embargo, tenemos que tener claro que ni Rodrigo Medina ha ganado el asunto ni la Procuraduría del Estado lo ha perdido. Simple y sencillamente es una suspensión que se otorga para una parte del procedimiento. Un saludo a todos y disfruten del verano. Gracias. 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 Gracias.